El programa Actívate al 100 de Linderba realiza actividades físicas en el estadio todos los días. Este programa busca integrar a las familias barranqueñas en un espacio deportivo en el que puedan desarrollar diferentes actividades físicas, entre ellas las caminatas por la pista de atletismo, clases de rumba, clases de entrenamiento personal, yoga, entre otras. Queremos extender esta gran invitación para toda la comunidad de Barranca de Bermeja, incentivarlos para que salgan de la monotonía, para que vengan aquí al estadio Daniel Villazapata a hacer ejercicio, a hacer gimnasia. Además, Actívate al 100 cuenta con un espacio para los niños. Para que todos disfruten de las actividades que tenemos aquí hoy, especialmente a través del deporte, caminando en el estadio Daniel Villazapata y para los niños con las actividades de carreras de obstáculos, como trabajos con dibujo, pintucaritas, tenemos una estación también muy especial para que lleguen con sus hijos y ellos también disfruten mientras los papitos caminan, hacen actividad física o también pueden ubicarse en la estación de rumba, rumbaterapia o la actividad física. El Linderba hace la invitación a la comunidad del distrito a disfrutar de este espacio deportivo todos los días en el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jason y hago parte de la actividad física de Actívate al 100. Quiero invitar a la comunidad barranqueña a que vengan y participen de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y clases funcionales totalmente gratis de 7 a 8 de la noche. Actívate al 100.